¡Las ocho! ¡La cartulina, boludo! ¡Aguante el heavy metal! ¡Ay, otra vez no! ¡Una deuda pasada! ¡Que lo pague tu prima! ¿Voy a pagar o me voy? ¡Me voy a la flauta! ¡Qué lindo tirarse pedos en el aire! ¡Por favor! ¡Esto no te lo quita nadie, eh! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¿Un resumen del principito? ¿O qué estás haciendo, boludo? Pito lo que te hace falta. Araña que araña. Vos seguí boconeando. Que entre el principito y un calzoncillo no vas a saber cuál es el gire, boludo. ¡Ah! ¿Lo querés solucionar con los impuestos? ¡Ah! ¿Sí estamos? Cerró al lor, taránida. ¡Oh! En la cola no, eh, porque duele. ¡Si hicieras bien tu trabajo, esto no pasaría! ¡Ah! ¡Pará, gordo, puto! ¡Ah! Parecés mi huevo derecho de tanto escucharte. ¡Bajame de acá, araña trola! ¡Dale, loco! ¡Te doy cinco dólares! No te agachés a agarrar el jabón, eh. Vos te hacés el puto para tener amigas nomás, insolvibles. Me ofendiste, así que me voy a mi casa cómodo con la tele de 75 pulgadas. ¡Puto del hurto! ¡La concha de tu madre, hijo de p... ¡Ah, ese yo lo conozco! Ese me hacía bullying en la escuela, era insoportable. No te preocupes, Miles. Él tiene como 35 años. 35 años más que tu viejo, y aparte está delirando. ¿Quieres un revólver, pibe? No, vámonos, vámonos. Este parece el buhonero de Raising Hill 4. Vámonos. Che, tía. ¿Cómo andas? Te presento a uno de mis amigos. Ah, bueno. Ponga la mesa, boludones. Ya es la hora de comer. ¿Qué están esperando? ¡Peter! Hola, tía. ¿Lavaste los calzoncillos de noche? ¿Pero vos qué sos, la recepcionista de Monsterie? Eh, nene. Tenés que cumplir los deberes. Si no, ya sabés. ¿Qué hago acá? ¿Y esto? No, tía. No vine de noche por esto. Agarralo igual, boludo. Yo tal vez... lo pueda pagar. No, siempre tu tía salvándote el orto. Bajo un cambio, conchuda. Perdón por interrumpir, muchachos. Pero quería decirles que... voy a estar de viaje. Un par de días. Estábamos hablando unas cosas privadas con Peter. Si me disculpa... Sure, sure. Peter. Me voy a una orgía en Miami. Tampoco quieres saber tanto. Te pregunté la hora nomás. Vos sos el hijo del policía, ¿no? A ver... Pelá la billetera. Dale, dale. Pelá la... ¡Esta voy a pelá! ¡Esta! ¡Esta va a pelá! ¡Pelí va acá! Un porro no teníamos que ser... ¿Eh? ¡Oh! ¿Estás bien, loco? ¡Eh! ¡Tienes piola, vos! Batman, ¿no? No te la puedo creer. Siempre quise conocerte, Batman. Te acabo de salvar el orto y lo primero que me decís que soy Batman. Soy el hombre araña. Así que me parece una falta de respeto lo que estás haciendo. ¡No! ¡Paga! ¡Paga! ¿Quieres que te pague? ¿Qué? ¿De cuánto estamos hablando? Si querés que te enseñe a pelear, tenés que controlar la ira. ¿Sí? Dale. Si me apuntás... ¡Y pará! ¿Qué haces, Mbappé? ¿Qué haces? Casi me arrancas una muela. Muchas gracias por la propina. Tu servicial amigo, el hombre que araña.